Un autobús proveniente de Santo Domingo, Tehuantepec, con rumbo a la Ciudad de México, volcó sobre la carretera Oaxaca-Puebla, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y varias lesionadas. La unidad trasladaba a menores de edad estudiantes de un internado del nivel de secundaria y parte del personal. La volcadura se registró en la madrugada de este jueves en la autopista 135 de Oaxaca-Cuagnopalan, en el kilómetro 93, en el sector cercano al falso túnel, en jurisdicción de Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Según los primeros informes, resultado del fatal accidente, 45 personas resultaron lesionadas, quienes fueron valoradas por personal médico y cuatro personas fallecidas, dos menores y dos adultos. Las personas fallecidas fueron identificadas como Domingo O.A. de 51 años, Cristian A. G.S. de 40 años, Marilín G.J. de 19 y María G.D.S. de 13 años. Las unidades de servicios médicos de Capufe, Miauatlán, Tehuacán, Esperanza Coistlahuaca y Acatzingo, así como ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, acudieron al lugar del accidente para atender a las personas heridas. Las lesionadas fueron trasladados al Hospital General de Tehuacán para recibir atención médica. Hasta el momento no se había determinado a qué línea de turismo pertenece el autobús involucrado, luego de que presuntamente el chofer de la unidad se habría quedado dormido, provocando que perdiera el control de la unidad y volcara sobre la carretera. Asimismo, trascendió que dos jovencitas de 12 y 14 años de edad, junto con su mamá, originarias de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, fueron trasladadas al Hospital General de Ajalpan para ser atendidas, así como su estado de salud se reportaba como estable. Para Noti 13, Alondra Olivera